¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal de Contenido Sin Límite. Y en este vídeo les vengo a traer uno de los mejores emuladores que está disponible para tu PC. Es uno de los más fluidos y con mejor optimización para los videojuegos que están disponibles para Android. Aquí vas a poder instalar todo lo que más gustes y de los juegos que más te gusten para Android. En este caso podría ser Free Fire, Pug Mobile, Clash Royale, entre muchos otros juegos más. Y para su descarga lo vamos a tener en la página oficial. Vamos a tener dos opciones, la de Lplayer 9 que pesa 600 MB y la de Lplayer 5 que pesa mucho menos. Yo voy a descargar la más pesada, ¿vale? Lo voy a abrir y lo vamos a instalar. Y esto va a demorar dependiendo la velocidad de tu internet. Y ya hemos finalizado con la instalación de nuestro emulador. Vamos a poder aquí jugar a cualquier juego de Android que nosotros vayamos a querer instalar, ¿vale? Tenemos aquí el Free Fire y el Call of Duty Mobile que son uno de los más conocidos. Y si queremos buscar más juegos nos vamos a esta barra. Y aquí nos van a aparecer los juegos que podemos instalar. Tenemos aquí una versión mejorada de Free Fire. Y sin más, si quieres jugar al Fortnite también lo vas a poder obtener. Y además de solojuegos, vamos a poder instalar lo que son aplicaciones normales de uso cotidiano, como pueden ser las redes sociales o cualquier otra aplicación que tú quieras instalar. Claro, algunas aplicaciones no van a ser compatibles con el emulador, pero la mayoría sí lo van a hacer, ¿vale? Y aquí nos encontramos con la configuración de nuestro emulador, que va a depender mucho de la potencia que tengamos en nuestra computadora, ¿vale? Podemos configurar lo que es la resolución, podemos poner una resolución un poquito más alta, podemos personalizarla también si nosotros queremos una resolución 4K, ¿vale? Podemos aquí configurar los núcleos que queremos dedicarle a nuestro emulador. En este caso yo lo voy a dejar tal cual en 4 núcleos. La memoria RAM también lo podemos configurar, cuánta memoria RAM le queremos dedicar al emulador. Tenemos aquí el modelo que queremos simular dentro del emulador. Tenemos aquí el apartado de juegos, aquí vienen los 60 FPS, pero podemos configurar la cantidad de FPS que nosotros queramos. Tenemos el apartado de audio, la de red, tajos y entre otras configuraciones. También tenemos el apartado de super usuario. Por defecto te va a venir desactivado, pero si tú quieres activarlo, simplemente lo cambias a la siguiente casilla, ¿vale? Y le das en guardar. Y bueno chavales, hasta aquí llega este vídeo, solo espero que te haya gustado y si es así, quiero que me regales ese pulgar arriba. Y si no estás suscrito a este canal, solo te invito a que vayas acá abajo, le des en suscribirse y actives la campanita de las notificaciones. Porque yo soy Contenido Sin Límite y nos vemos en un próximo vídeo.